¡Hola! 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 ¡Buenas noches! ¡Hola! ¿Cómo os llamáis? ¡Blue Dance! ¡Blue Dance! ¡Ajá! Oye, ¿y qué relación hay entre vosotros? Pues somos amigos y vecinos y también parejas de baile. ¡Ah, pareja de baile! ¡Qué bueno! ¿Hace mucho que sois pareja de baile? Eh... no tanto. ¿Como cuánto, más o menos? Si se puede decir, ¿eh? No sé... Unos pocos meses. Unos pocos meses. Bueno. Vesino más tiempo. Oye, pues podéis empezar cuando queráis, que estamos deseando veros. Y este baile se lo queremos dedicar a Janire y a nuestras abuelas. ¡Hola! ¡Muy bien! 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 Muy bien!